Ya para dialogar con Pablo Tomati. Gracias Diego. Sí, con Adinolfi. Se va molesto, más allá del resultado, que es un punto positivo. Jugaron frente al primero. ¿Quedaste pidiendo algo a los jueces? No, nada. A los jueces nada. Contento con el despliegue del equipo hoy. Creo que fuimos superiores hoy a Racing. Pero bueno, jugamos ante el primero del torneo, ante el mejor del torneo. Y la verdad que creo que hicimos un buen partido. Esa de Matías Cabrera casi en el final los dejó a todos con la boca abierta, ¿no? Sí, la verdad. Pero bueno, de a poco va agarrando fútbol, va agarrando ritmo. Y bueno, la verdad que muy contento con el funcionamiento del equipo hoy ante un gran rival. Creo que hicimos un muy buen partido. ¿Tenían la cabeza en el próximo fin de semana? ¿El equipo lo viste bien? ¿Lo viste metido en el partido? ¿O ya están pensando en lo que se viene? No, no. Era el partido de hoy. Nosotros tenemos que ir partido a partido. Seguir sumando puntos en esta lucha que, bueno, se están parejando todos. Y bueno, ahora sí, ya recuperar la gente y ya pensar en el partido del próximo fin de semana. Vienen sumando, más allá de que por ahí no ganan. Y eso le da la confianza porque los play-offs faltan muy poco. Y como que se van asegurando de esa posición de play-off y de poder definir un ascenso. Sí, sin duda. Seguimos sumando ante grandes rivales. Está todo muy parejo, se está apretando la tabla. Y bueno, ahora pensar en el partido del fin de semana. Recuperás a Brun, pero perdiste a Sousa. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, vamos a ver en la semana cómo están los muchachos y para armar el partido del fin de semana. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Muy bien.